Bienvenido a Listo. Vamos a explicarte cómo vender tus productos en Listo. Si eres agricultor, sigue estos 7 pasos. Paso número 1. Descargar la aplicación. Ingresa al Play Store, busca Listo Mercado Agrícola y selecciona el botón Instalar. Si no tienes un celular inteligente, no te preocupes, tenemos otro video explicando cómo usar Listo en celulares gama baja. Paso número 2. Registrarte. Una vez instalada, abre la aplicación y dale clic en Registrar en el botón que verás en la parte superior de la aplicación. Regístrate con tu número de teléfono o con la cuenta de tu preferencia. Completa los datos y selecciona tu rol y productos que vendes comúnmente. Paso número 3. Menú principal. El cuadro de vender es donde publicarás tus productos y sus características. El cuadro de comprar es para que los comerciantes publicen los productos que están interesados en comprar. Es muy importante que estés atento a estos pedidos. En Transporte, podrás encontrar un directorio telefónico de vehículos que puedan ayudarte con la entrega de tus productos. En Explorar, podrás acceder al mapa y ver los usuarios que están cerca tuyo. Además, podrás ver su perfil y enviarles mensajes. También puedes hacer filtros de búsqueda para ver los usuarios que más te interesen. Aquí encontrarás tu buzón de mensajes y notificaciones. Al hacer clic sobre tu foto, podrás acceder a información como tu perfil, tus ventas y tus compras. En la parte inferior, encuentras el botón de Inicio, Organizaciones y Ayuda. Paso número 4. Cómo hacer una publicación. Ahora, vamos a comenzar con la publicación de tu producto. Haz clic en el botón Vender. Selecciona el artículo que quieres publicar. Ingresa los detalles tales como variedad, volumen, precio unitario, fecha de entrega y días que la publicación estará disponible, así como la modalidad de entrega. Selecciona tu modalidad de pago, efectivo, digital o ambas. Si aún no tienes cuenta de Mercado Pago, tenemos otro video para explicarte el paso a paso. Revisa el resumen de tu publicación y ya. Paso número 5. Cómo aceptar una oferta. Para aceptar una oferta realizada por algún comprador, debes primero hacer clic en Ventas pendientes. Revisa la información de la oferta del comprador y si estás de acuerdo, dale clic en Aceptar. Paso número 6. Cómo intercambiar el código. Coordina el lugar y hora de entrega con el comprador. Cuando llegue el día de la entrega, el comprador te preguntará cuál es tu código de intercambio para poder confirmar la transacción. Por tu seguridad, no entregues tu producto sin confirmar este código. Paso número 7. Calificación. Una vez realizada la entrega del producto, no olvides calificar la experiencia con tu cliente y pídele que él también califique tu servicio. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!